8, versículo 4, la Escritura dice de esta manera Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada se ha agravado sobre mí En esta hermosa tarde le damos gracias a Dios Muy especialmente por el Señor Jesucristo Y por otra de las oportunidades que Dios nos concede Para poder congregarnos en su presencia Gracias a Dios también por las personas que hoy tienen la oportunidad De oír otra vez el mensaje del Evangelio Porque todavía usted, amigo, señora y señorita Está todavía con vida Muchas personas el día de ayer oyeron el Evangelio Pero hoy son un cadáver porque ellos perecieron Murieron sin Cristo Y hoy se encuentran en el infierno Qué lamentable Pero en esta tarde quisiéramos suplicarle De su atención Usted que nos está escuchando a la distancia Como personas que nos escuchan en este lugar Las personas que se han acercado Para oír muy de cerca el Evangelio Siempre decimos estas palabras Que no es una casualidad Que usted está con nosotros No es una casualidad Que nuestro hermano Samuel Marroquín Su esposa y familia Haga solicitado Esta santa predicación del Evangelio En esta tarde Porque la Escritura dice Que tiempo y ocasión Acontecen a todos Es que Dios provee medios al ser humano Dios se anticipa En hablar su palabra Por medio del Evangelio Para que en aquel día Nadie tuviera excusa Que no oyó el Evangelio En esta tarde Quisiéramos suplicarle Con todo nuestro corazón Y en el nombre del Señor Jesucristo A este segundo y último mensaje De nuestra grata reunión La Escritura que estamos leyendo Dice porque mis iniquidades Se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada Se ha agravado sobre mí Me quedaba viendo en este santo versículo Dice que el pecado Se ha convertido en el ser humano Como una carga opresora Una carga que oprime al pobre pecador Y a causa de esa carga de pecado El hombre llora Amigo oyente en su condición lamentable Un día Dios se quedó viendo Las lágrimas de los pecadores Como nosotros estábamos llorando En el pecado Él se compadeció de nosotros Usted oía en el primer mensaje Un día Dios no quiso castigarnos Como lo hizo con Sodoma y Gomorra Los redució a ceniza Dios envió fuego Y destruyó las ciudades Amigo También Dios destruyó A los antediluvianos Dios abrió las cataratas De los cielos Y envió lluvias sobre la tierra Y destruyó a la humanidad Pero Dios no nos pagó Conforme merecían nuestros hechos Sino como a la altura de los cielos A la tierra Engrandeció Dios su misericordia Y nos envió a Jesucristo Su santo Hijo Un día Cristo dejó su alabanza En los cielos Dejó su trono de gloria Dejó su riqueza Que Él tenía Allá en los cielos Y vino a este mundo Y pobre vivió Jesús En su niñez La escritura dice Que una noche El Hijo de Dios Estando en el Getsemaní En el monte de los Olivar Estando el Hijo de Dios Colocado de rodillas Un hombre lo alcanzó a ver Por la fe, amigo Y Él empezó a decir Allá en los Olivos Se oyó una plegaria De un hombre postrado En humilde oración Y allá con las aves Él formó su concierto Alzando la voz Él oraba al Padre Él oró una otra Y otra vez Levantándose Él De la tercera oración Él se queda viendo Como Judas El Iscariote Uno de los doce Se le acercaba al Señor Y Él venía Con una turba de hombres Este hombre había Había vendido al Señor Por treinta piezas de plata Y Él había dicho Al que yo besare Este es Prendedle con seguridad Esta vez Este hombre Se le acerca Y le da un beso Al Señor No era un beso De amor Un beso Que demostraba Aprecio No amigo Este hombre Besó al Señor ¿Sabe por qué? Porque esta era La señal Que este hombre Había dado Aquellos hombres Vieron Como Judas Entregó A su Maestro Aquellos hombres Iban preparados Le ataron sus manos Como si Él fuera un ladrón Y lo llevaron Apuncio Pilato El gobernador Esta vez Este hombre Empieza a interrogar La vida de Cristo Este hombre Empezó A averiguar A investigar Lo que Cristo Hacía Amigo oyente Pero sabe Que es Lo que se encontraba En Jesús Porque Él Era inocente En su rostro Se podía ver Como reflejaba Esa inocencia Amigo Este hombre Llamado Poncio Pilato Él no encuentra Amigo oyente Culpabilidad En el Hijo de Dios Esta vez Este hombre Había dicho Yo lo voy a soltar Porque no he hallado Culpabilidad En este hombre Yo lo voy a azotar Después lo voy a dejar En libertad Pero en esa ocasión Mucha gente Había seguido Al Señor Para ver El espectáculo Esta vez Esta gente Amigo oyente Alzaba la voz Y decía Pilato Este hombre Es reo de muerte Este hombre Merece morir Que sea crucificado Alzaba la voz Esta multitud Esta vez Este hombre Amigo oyente Seducido Por aquella gente Este hombre Esta vez Condena A la muerte Al Hijo de Dios Y estando Él Condenado Lo empezaron A escarnecer Aquellos hombres Le despojaron De sus vestidos Y estando Sus espaldas Desnudas Aquellos hombres Con aquella vara Empezaron A golpear Las espaldas De Cristo Le golpearon Amigo oyente Y aquellas Espaldas Del Hijo de Dios Quedaban Totalmente Reventadas Como largos Surcos De arado Como raíz En tierra seca No había Aparecer En Cristo Aquellos hombres Amigo Le empezaron A golpear Le daban De puñetazos Le daban De bofetadas Escupieron Su rostro Y le volvían A golpear Amigo oyente Pero sabe Que es Lo que me llega A doler En el corazón Porque no solamente Le golpearon Sus espaldas No solamente Escarnecieron Sus espaldas Sino que Con aquella vara También le golpearon Su rostro Con aquella vara Le azotaron Su rostro Amigo oyente Así dice El profeta Miqueas En su capítulo 5 Versículo 1 Y con vara Herirán En la mejilla Al juez De Israel Aquellos Hombres Amigo Se deleitaban En golpear Al Hijo De Dios Nadie Se compadeció De él Aunque lo vieron Tirado Ahí Necesitado Él Amigo oyente Nadie Se compadeció De él Todos aquellos Amigo oyente Rodearon Al Hijo De Dios Y se burlaban De él El Hijo De Dios Salió cargando Su cruz Y empieza A caminar Él A ese lugar De la calavera Camino Del calvario Mis pies También sufrió La cruz Que yo cargaba Mi cuerpo Doblegó Dijo El Hijo De Dios Él iba Bajo el peso De nuestros Pecados Él iba Herido Azotado Escupido Su rostro Coronado Su cabeza Con aquella Corona De espinas Él llega Al Golota Amigo Y estando En ese lugar Él voluntariamente Extendió Sus manos Para ser Clavadas Aquellos hombres Toman Aquellos clavos Y aquel martillo Y empezaron A clavar Las manos De Cristo Esas manos Benditas Esas manos Santas Que un día Le dieron vista A aquel ciego Aquellas manos Benditas Esta vez Estaban siendo Clavadas Pero era Pero era Por amor A tu alma Amigo Esta vez El Hijo De Dios Estando Estando En ese lugar La escritura Dice Que también Le clavaron Sus pies Y estando Sostenido Por aquellos Clavos Aquellos hombres Se quedaron Viendo Amigo Como aquellos Clavos Habían perforado La piel De Cristo Habían Perforado El madero De la cruz El Hijo De Dios Fue levantado En medio De dos Malhechores Uno A cada lado Y Jesús En medio Y estando Ahí En esa Condición Lamentable La escritura Dice Que era La hora Sexta Cuando se Hizo Densas Tinieblas Sobre toda La tierra Amigo Y en medio De las Tinieblas Se huía Una voz De un hombre Penitente Un hombre Necesitado El decía Elí Elí Lama Sabatani Dios mío Dios mío Decía Él Porque me Has Desamparado Dios Lo desamparó Amigo Yente Cuando miró El pecado De toda La humanidad En el cuerpo Santo De Cristo Él llevó Nuestros pecados En su cuerpo Amigo Yente En esta tarde El Hijo De Dios Estaba en ese Lugar Necesitado Angustiado Afligido Él Amigo Yente Él estaba Herido Totalmente Desfigurado Estando en la cruz Amigo Yente Sabe Que es Lo que sucedió La escritura La escritura Dice Que cerca De la hora Novena El Hijo De Dios Volvió A aclamar Diciendo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Habiendo Dicho Estas Palabras Amigo Él murió Por nuestros Pecados Murió Cristo La escritura Dice Que cuando Él murió Amigo Yente La tierra Tembló Amigo Yente En esta tarde Las rocas Se partieron El pelo Del templo En Jerusalén Se rasgó De alto Abajo Dando a entender Ese camino Libre Al cielo La escritura Dice Que uno De los soldados Le abrió Su costado Con una lanza Donde al instante Salió Salió sangre Y salió agua La escritura Dice Que él fue Bajado De la cruz Fue sepultado Pero bendito Y alabado Sea el nombre De Dios Porque Dios Mismo Le dio Poder A Cristo Para que Él se levantara De la tumba El Hijo De Dios Resucitó Suelto De los dolores De la muerte Sacó a luz La vida La inmortalidad Por el Evangelio Amigo Yente Sabe Que es Lo que llegó A decir Él Vamos a leer En el Evangelio Según Marcos En su capítulo Dieciséis Versículo Dieciséis El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Él dijo El que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Mas el que no creyere Será condenado A los cuarenta días Ascendió a los cielos Donde ahora Está sentado A la diestra Del poder De Dios Y pronto Viene amigo El Espíritu Santo Dice Porque aún Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Cristo pronto Viene Por la iglesia Nosotros Lo estamos Esperando Y usted amigo En esta tarde Ya goza De la salvación Ya recibió A Cristo En su corazón Si usted No lo ha hecho Hasta en esta tarde Usted lo puede hacer Donde se encuentra Amigo Usted que nos escucha A la distancia Usted que nos oye Amigo oyente Que en Cristo Hay salvación El dijo El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no Creyere Será condenado Cristo pronto Viene Por la iglesia Amigo Los tiempos Marcando están Que Cristo pronto Viene Nos habla Por las aguas Nos habla Por los vientos Que Cristo pronto Viene Para levantar A su iglesia Nosotros Ya lo estamos Esperando Un día Nosotros Creímos En la obra De Cristo Y un día Cristo Nos perronó Nos lavó Con su sangre Preciosa Derramada en la cruz En el Golgota Esa fuente Inagotable Raudable De puro amor Que todavía Amigo oyente Está limpiando Las almas De los pecadores En esta tarde Estamos aquí Congregados Confiado En su promesa Que el dijo Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos Y sentimos Su presencia Porque donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad Él ha venido A este lugar Pero no se ha presentado Con las manos Vacías Él ha venido Para perdonar Pecados Amigo oyente Quien es el hombre Quien es la mujer Quien esta tarde Ha comprendido El amor de Dios Manifestado en Cristo Como Cristo vino A morir Por nuestros pecados Y un día Lo dio a conocer Dando su vida Sufriendo Él Amigo oyente En este mundo Él dejó Su alabanza Su trono de gloria ¿Sabe por qué? ¿Por qué amigo oyente? Para llevarle al cielo Señorita Usted que está con nosotros Le decíamos No es una casualidad Que usted Está sentado En una silla No Está entre los planes Divinos de Dios Es que Dios es bueno Amigo oyente Y da la oportunidad Todavía las personas En este tiempo Que todavía Se está anunciando El Evangelio Porque la puerta De la dispensación De las gracias Todavía está abierta La puerta es Cristo Pero un momento A otro Esa puerta Se va a cerrar Cuando Cristo venga Por la iglesia Nos vamos con Él Entonces ya no más Predicación del Evangelio La gente Lo va a llorar La gente Lo va a llorar Amigo oyente Se cumplirá Lo que el profeta Amos Llegó a escribir Irán errantes De mar a mar Buscando palabra De Jehová Pero no lo hallarán Las doncellas Desmayarán Ahí lo va a llorar El hombre Amigo oyente Pero será Demasiado tarde Cuando hoy Usted está Oyendo el Evangelio Teniendo la grande Oportunidad Porque todavía Usted Está entre los vivos Amigo oyente Mucha gente El día de ayer Tuvieron la oportunidad Ellos sintieron Como la palabra De Dios Estaba tocando Sus corazones Pero a causa De la vergüenza El miedo El que dirán Que el diablo Colocó En la mente De ellos Ellos se quedaron Ellos pensaron Que mañana Tenían otra oportunidad Pero el mañana Pero el mañana No llegó Para ellos La muerte Los sorprendió Ellos murieron En sus delitos Y pecados Ahora lo están llorando En ese lugar Del infierno Donde ellos Hacen lo posible De colocarse De rodillas Amigo oyente Ellos Anhelan Tener Otra oportunidad Usted Amigo oyente En esta tarde La está teniendo Y usted Está teniendo Esa oportunidad Y lo está Despreciando Mucha gente Lo anhela Tener esa oportunidad Y usted Que la está teniendo La está desaprovechando Amigo Que dice En esta tarde Amigo Usted Ha entendido El amor De Dios Como Dios Manifestó Su amor Dando A su santo Hijo Para que Él muriera En la cruz Por nuestros Pecados Un día Él Nos amó Con amor Eterno Y en esta tarde Amigo oyente Usted Ha sentido El poder De la palabra De Dios Como la palabra Está tocando Su ser Su corazón Verdad que Si amigo Esta palabra Poderosa Que es como espada De dos Pilos Que penetra Hasta partir El alma Verdad que Si Lo ha entendido Usted Amigo oyente Que nos escucha A la distancia Son Ahí puede Arrodillarse Ahí Incline Su rostro Clame A Dios Por misericordia Él es Ambro Justo Para perdonar Pecados A ver Por este lado Señorita Que está Con nosotros Ha entendido El mensaje De Dios Como Dios Se ha presentado En este hogar Con esta familia Y Él Ha vendido Amigo oyente Para Bendecer Su vida Con esta Tremenda Bendición Él dijo El que Creyere Y fuere Bautizado Será salvo Lo cree En esta tarde Verdad que Si La palabra Está tocando Su corazón Como su corazón Está siendo Quebrantado Por la palabra Del Señor Es que la palabra Del Señor Amigo oyente Llega a tocar A tocar Su ser Verdad que Si Un día Nosotros Lo sentimos Como la palabra Del Señor Empezó a conquistar A conquistar Nuestro corazón Nosotros Nos dio gana De llorar Como usted Lo está haciendo En esta tarde Sus lágrimas No lo van a salvar Es necesario Que usted Crea En su corazón Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Verdad que Su Señorita Tiene deseo De llorar Verdad que Si Ahí Doble sus rodillas Ahí hágalo Amé a Dios Por misericordia Ahí arrodillese Bendito Y alabado Sea en nombre De Dios Amigo oyente Gracias a Dios Por esta mujer Que está doblando Sus rodillas Hay gozo En los cielos Por un pecador Que se arrepiente Habrá otra persona Señorita Verdad que usted Ha entendido El poder De la palabra Como la palabra Que está tocando Su corazón Si tiene vergüenza Venir a este lugar Ahí lo puede hacer Ahí coloque Sus rodillas Verdad que Si Ha sentido Como la mano Poderosa De Cristo Está tocando Su corazón Lo quiere hacer Mira esta jovencita Esta jovencita Ha recibido La bendición Más grande De su vida Verdad que Usted Ha cometido Errores Errores Más grandes Siente en esta tarde Lo quiere hacer Señora Verdad que Si Usted Lo quiere hacer Vamos Ahí colóquese Rodillas La mano De Dios Está tocando Su corazón Verdad que Si Lo siente Como su corazón Está palpitando Más De lo acostumbrado Es la mano Del Señor Que le está tocando Su corazón Le está tocando Su ser Le está tocando Su alma Lo quiere hacer De que el miedo La vergüenza El que dirán Que al diablo Le está colocando En esta tarde Lo quiere hacer Vamos Esfuércese Esforzados A entrar Por la puerta Angosta Venga Usted Venga por su salvación Habrá una persona Por este lado Que lo quiere hacer Yo sé que si Usted que nos está Escuchando en esta tarde Vamos La puerta Se va a cerrar De un momento a otro Esa puerta Se va a cerrar Cuando Cristo venga Por nosotros La iglesia Nos vamos con Él Mucha gente Lo va a llorar Y usted también Lo va a llorar Amigo oyente ¿Sabe por qué? El Señor dijo El que creyere Y fuere bautizado Este Este será salvo Más el que no Más el que no Va a ser condenado Verá que sí Usted no quiere ser condenado Señorita Usted Que está poniendo Atención Al mensaje Usted Verdad Que tiene ganas De llorar Derrame sus lágrimas A los pies de Cristo Él ha venido Usted oía Como Cristo sufrió Para llevarle al cielo Pero el diablo Lo está llevando Al infierno ¿Cuál va a elegir Usted? ¿Quiere ser salvo? Verdad que sí Vamos Doble sus rodillas Ahí lo puede hacer O esta mujer Lo hizo valiente Valiente Es aquel Aquel que arrebata Su salvación Lo quiere hacer Señorita vamos Vamos En esta tarde Hay bendición Hay libertad En este lugar Para predicar el Evangelio El Evangelio Que es Poder de Dios Poder de Dios Amigo oyente El apóstol Pablo dijo Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación Lo quiere hacer Vamos Nosotros Ya vamos a terminar Escasamente Cuatro minutos Y vamos a terminar Quien sabe Si habrá Otra oportunidad Las oportunidades Pasan Quien sabe Si llega La oportunidad Vaya Santiago Dijo Cuando no sabéis Lo que será mañana Que es nuestra vida Que es nuestra vida Señora Es como la neblina Que se aparece Por un momento Luego se desvanece Es como la flor Del campo Que por la mañana Arbosea Por la tarde Por la tarde Esa marchita Esa flor Así es tu vida Así eres tú En esta tarde Lo quiere hacer Vamos Hay coloques De rodillas Vamos Vamos En el nombre Poderoso Del bendito Señor Y en el poder De su sangre Verá que si Usted ha entendido El mensaje Del Señor Como el Señor La está llamando Le está tocando Su corazón Verá el Señor Usted Usted ha hablado Con su alma Que un día Un día se va a entregar Al Señor Jesucristo Verá que si Sus padres Ya son cristianos También su esposo Pero usted Todavía no Lo quiere hacer Lo quiere hacer En esta tarde Vamos Allá arrodillese Bueno nosotros Terminamos Con este mensaje Y en el momento Que usted Se coloque De rodillas Y diga Yo acepto a Cristo Ese momento Jamás y nunca Se le voy a olvidar Que la sangre Que Cristo Vertió De su costado Ella le limpiará De todo pecado Y que el Señor Bendiga sus palabras Príncipe de amor Con mentira y paz y vida Para el pecado Cristo Prismo Tierno Salvador Mi humilde Vuelvo escucha Sálvame Señor En salvación Y paz buscando Vengo a ti Señor En mi muerte Estoy cumpliendo Sálvame Jesús Cristo Cristo Tierno Salvador Mi humilde Vuelvo escucha Sálvame Jesús Sálvame Jesús Médico la fuente De mi salvación En tu muerte Solamente Hay o paz Perdón Cristo Cristo Tierno Salvador Mi humilde Vuelvo escucha Sálvame, Señor. Donde estamos concluyendo con estas alabanzas en este momento y te damos gracias porque nos has concedido la libertad para predicar tu palabra, así también donde tú has permitido que mucha gente lo haya escuchado. Gracias, bendito Dios, porque en tu misericordia también te manifiestas mostrando, Padre, esa bendición que las almas se están preparando, aceptando al Señor Jesús. Así has querido hacerlo, como en este momento, en esta tarde, por esta persona que ha hecho profesión de fe. Gracias, Padre, por el esfuerzo de tu pueblo, por los que hemos estado en este lugar, por esta familia que también nuestros hermanos de esta casa han concedido aquí, este lugar, para poder llevarse a cabo esta peregrinación. Bendiga, te rogamos a cada uno de nosotros, encomendamos en tus manos nuestra vida, la vida también. Bendito Dios de los cielos, de la persona que se ha acercado a Cristo, que sea tu bien y tu misericordia para encaminarlo en tus caminos. Y en tu gracia, Señor, así como lo has hecho, bendito Dios, como lo hiciste con nosotros en aquel tiempo, Padre. En este momento de nosotros acepta las gracias que te damos, las alabanzas que te contamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermano, buenas tardes. Esperar un momento todavía ese.